Muy bien, hablaremos entonces sobre pesca industrial en el Perú y la posibilidad de que ella se lleve a cabo también en zonas declaradas reservas naturales. Para eso hemos invitado al señor Daniel Olivares, quien es el vicepresidente de Oceana Perú, que lo recordamos como congresista en el quinquenio pasado. Señor Olivares, por favor, explíquenos cuál es el problema y en qué se basa la Asociación Nacional de Pesquería para sostener que la pesca industrial puede llevarse a cabo en aguas declaradas reservas naturales, como paracas. Gracias, Fernando. Mávila, buenos días. Daniel, ¿qué tal? Buenos días. Para explicarlo en facilito, primero. En el mar tenemos dos distintos tipos de pesquería, pero las más grandes son la artesanal y la industrial. La artesanal es la que pesca el lenguado, el jure, la caballa, el lenguado bonito, todos los pescados que nosotros comemos y que nos tienen tan orgullosos. La industria es la que pesca anchoveta, principalmente anchoveta, para exportarla, que se haga harina de pescado en el extranjero y que genera un montón de ingresos e impuestos. No hay buenos y malos acá, las dos están bien, son dos actividades distintas. Lo que tienen en común es la anchoveta. La anchoveta, para la industria, es lo que pescan para convertirlo en harina, pero para la pesca artesanal, esa anchoveta es de lo que se alimentan todos los peces que nosotros comemos. Entonces, lenguado, jurel, bonito, tal, la anchoveta es el alimento de todos esos, entonces genera que el pescador artesanal pueda pescarla y traerla a nuestras mesas. Es todo un ciclo. Entonces, al final, todo está conectado en el mar. ¿Por qué digo esto? Porque las áreas marinas protegidas o las zonas reservadas como las cinco millas son zonas para que justamente la anchoveta y otras especies respiren, descansen, se sigan, se mantengan sanas, para que la industria pueda seguir pescando su anchoveta y exportando muy bien, y para que el pescador artesanal pueda seguir encontrando otras especies y traerla a nuestras mesas. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? Hacer que este sistema se mantenga sano, que dure para siempre, digamos, y para eso existen estas áreas reservadas como, por ejemplo, las áreas marinas protegidas. Esta es la introducción, ¿ya? ¿Y de dónde viene entonces la amenaza ahora a Paracas? Lo que pasa es que en el 2021 se creó un área marina protegida en Nazca, la Reserva Dorsal de Nazca. Pero el Estado peruano, cometiendo una monstruosidad jurídica, dijo que esa área marina protegida se creaba, pero que iba a reconocer los derechos preexistentes, digamos, entre comillas, de la industria para pescar ahí. Lo que está haciendo ahí es rompiendo nuestro ordenamiento jurídico, porque nuestra ley de áreas marinas protegidas, en su reglamento dice, está prohibido que la pesca industrial pesque en áreas marinas protegidas, por esta misma lógica del ciclo. Basándose en ese precedente, de la creación de Nazca y de esta monstruosidad jurídica que hizo el Estado, ahora la industria dice, oye, si puedo entrar a pescar a Nazca, también puedo entrar a pescar a Paracas, porque es también otra área marina protegida y tengo derechos preexistentes. Entonces, ahí es donde vemos la amenaza, ahí es donde se ve clara cuál es el problema, ¿no? Con una interpretación legal mal hecha para la creación de un área marina, ahora la industria quiere entrar a todas las demás. Mandó una carta al Estado para decir, quiero entrar a Paracas, el Estado le dijo, no, no puedes entrar a Paracas porque es absurdo, una serie de otras razones, y ahora lo que ha hecho la industria es demandar al Estado peruano para eliminar esta prohibición y poder entrar a todas las áreas marinas protegidas. Quiero darnos una pausa, después de la cual queremos preguntarle algo de lo que declaró el presidente de la sociedad nacional de pesquería, el señor Ferreiros, quien dijo que no hay que contaminar con pretensiones ideológicas este tema, sino que lo adecuado es que prime la opinión de los científicos. Y lo cierto, dijo que la pesca industrial que se desarrolla a partir de la mía 5 no tiene impacto negativo en la zona protegida. Yo quisiera saber si usted ha tomado contacto con los científicos para que le contesten al señor Ferreiros. Estamos conversando con el señor Daniel Olivares, quien es el vicepresidente de Océana Perú, que es una organización internacional que vela por el equilibrio en los océanos del mundo, y en este caso nos está dando su punto de vista sobre esta aspiración de la sociedad nacional de pesquería a que se pueda practicar pesca industrial en parte del área protegida de la reserva natural de Paracas. Nos dice usted que la razón que invocan es un antecedente que viene del año 2021 respecto de la dorsal de Nazca. Explíquenos qué dicen los científicos y si será que usted tiene sesgos ideológicos, como el señor Ferreiros parece pretender para explicar la oposición que hay a su pretensión. Sí, primero que no es nuestra pretensión las organizaciones como nosotros lo que buscan es, en realidad, es una función complementaria a lo que el Estado peruano tiene que hacer. Lo que el Estado peruano tiene que hacer es garantizar la sostenibilidad, que los recursos duren para siempre nada más. Y como empecé diciendo en la entrevista, el rol de la industria es súper importante, igual que el rol de la pesca artesanal. Lo que nosotros necesitamos es este equilibrio para que sirva para siempre, nada más. Por eso es que existen estas áreas marinas protegidas, por eso es que se protegen las cinco millas, para que el artesanal pueda seguir pescando, para que el industrial pueda seguir pescando. Así que ahí no hay malos y buenos. Esa división no sirve al final, borra en realidad la discusión de fondo. Ahora, la sociedad, si me permite, Daniel, la Sociedad Nacional de Pescaría, citando lo que Fernando había leído antes de ir a la pausa, ha dicho que, en efecto, que aquí hay que respetar lo que digan los expertos, que prime la opinión de los expertos. Y él afirma, o la sociedad afirma en este comunicado, que la pesca que se desarrolla a partir de la milla 5 no tiene impacto negativo en la zona protegida. La pregunta es, ¿los científicos corroboran esa afirmación? Habría que preguntarle al señor Eduardo, al señor Ferreiros, a qué científicos se refiere. En el caso de quienes apoyan la postura de que sí es una afectación de que entre la industria paracas, hay bastantes cartas, en estos días han aparecido con más de 50 científicos de nivel internacional, nacional, pronunciándose al respecto. Incluso ex directores de la Reserva Nacional de Paracas, como tres ex directores de la Reserva de Paracas, que también han suscrito, digamos, la cantidad de personas que ponen su nombre y apellido diciendo que no debería entrar a paracas la industria, porque puede afectar, y a las áreas marinas protegidas en general, es larga. No es una cuestión de una organización o de un grupito. Son un montón de organizaciones de distintas procedencias que están diciendo, por favor, está bien que la industria pesque, está bien, su rol es importante, cada uno tiene su rol, pero hay espacios que hay que proteger. Hay espacios como las áreas marinas protegidas, donde no se debe entrar, y paracas es una de ellas. Correcto, pero Oceana tiene también una comunidad científica. ¿Ustedes consideran que la milla 5, de ahí en adelante, sí hay un impacto, entonces? La industria pesca de la milla 5 hacia afuera. Correcto. Y eso es correcto. El tema es que la Reserva de Paracas va más allá de las primeras 5 millas. Si la Reserva de Paracas es este cuadrado, las 5 millas... Claro, lo que dices es que es una zona protegida. Es una zona protegida que va incluso más allá de las primeras 5 millas. Ya discutir la importancia de Paracas creo que es, fuera de tiempo, es el segundo destino más visitado por los peruanos y a nivel internacional. Es un emblema nacional. Entonces, cuestionar Paracas creo que no es un buen camino. Paracas va incluso más allá de las 5 millas. El punto es, ¿cómo encontramos ese punto de equilibrio para que todos puedan realizar su actividad? Y que el pescador artesanal no se afecte. En fin, ¿no? Ese es el punto y eso es lo que los científicos están levantando. Hay buenas noticias también. En el Congreso, por ejemplo, en la Comisión de Medio Ambiente, se ha aprobado un dictamen para poder fortalecer justamente la legislación sobre la protección de las áreas marinas protegidas. para que puedan seguir siendo esos espacios donde las especies se reproducen, respiran, descansan, para poder seguir dando servicios tanto a la industria como a la protección. ¿Estás sugiriendo que la solución a este contencioso respecto de Paracas y la pesca industrial pueda venir del Congreso? Yo creo que... Sería una novedad, ¿eh? Sí, mire, cosas más sorprendentes han sucedido en nuestro país. Yo creo que sí. En la Comisión de Medio Ambiente hemos visto un debate alturado ayer entre distintas partes donde se ha encontrado una posibilidad de camino de solución, una. Pero también la industria ha demandado al Estado peruano para terminar con la prohibición de la pesca en las áreas marinas protegidas. Así que en el Poder Judicial también se va a decidir. Lo lamentable es que se ha presentado una demanda por parte de la industria contra el Estado peruano en enero y una semana después se aceptó, se ha admitido, digamos, a trámites súper rápidos, ¿no? En realidad bastante eficientes. Vamos a ver, nosotros también nos vamos a personar y otras instituciones para ver cómo el Poder Judicial define algo que es muy claro. La Ley de Áreas Marinas Protegidas dice que está prohibido pescar en las áreas marinas y entonces no se debe hacer. Díganos, por favor, ¿cuáles serían los efectos negativos de la pesca industrial en la reserva de Paracas a partir de la media quinta? ¿Cuál es el daño que se recibiría en el ambiente de Paracas si es que se autorizaría, si es que se autorizara la pesca industrial en la reserva? Las pescas en el Perú tienen distintos tamaños, para explicarle a la gente en fácil. La pesca industrial es una pesca grande, digamos, ¿no? Que pesca con redes enormes, porque pesca grandes cantidades de anchoveta principalmente. Lo cual es una actividad válida. Esto de ahí se hace en ciertas partes justamente para no afectar fondos marinos, para no incrementar la cantidad de especies que se meten dentro de la red sin que las estés buscando. En estas zonas, por ejemplo, de áreas marinas protegidas, hay tiburones en peligro de extinción, hay ballenas, tortugas especiales, una serie de especies que valoramos y de las que nos sentimos orgullosos y por las cuales... ¿Y aves? Las aves, por ejemplo, la anchoveta que hablamos hace un rato, son fundamentales para que cuando veíamos que las aves morían, es que les faltaba alimento. Es todo un ciclo. La anchoveta se iba más al fondo, las aves no tenían alimento, entonces encontraba aves muertas en la playa. Recordemos que eso ha pasado hace poco. Entonces, todo está conectado al final. Lo único que estamos nosotros empujando y pidiendo, y el Estado peruano en realidad lo debería hacer solo, es que se encuentre este equilibrio para que la industria siga pescando bien, no se vayan para abajo sus niveles de pesca anchoveta, porque es importante esa actividad, pero que los pescadores artesanales también puedan seguir pescando, por lo tanto, el ciclo continúe y podamos seguir teniendo trabajo, pescado en nuestras mesas, exportación, importación, todo lo demás, pero que funcione bien. Nada más hay que encontrar límites. La alerta de Oceana viene respaldada además por la posición de más de 50 expertos y científicos, por lo que entiendo. Incluyendo tres ex directores de la Reserva de Paracas. Entonces, no es que un grupito de gente o los ambientalistas, no es así. Aquí es lo que se está buscando, es cuál es el equilibrio para que esto dure para siempre. La pesca, que es una actividad súper regulada, es una actividad que nos puede, que va directamente a pelear contra la desnutrición en los países, genera muchísimo empleo. Es una actividad mágica que tenemos en el Perú. Tenemos uno de los mares más productivos del mundo. La Reserva de Paracas creo que es la más antigua, la Reserva Marina del Perú, y uno de los más bellos lugares del Perú y sitio turístico número dos después de Machu Picchu. Creo que antes que el maestro lo sabe muy bien, el señor Ferreros, que ha sido ministro también y que conoce de esos temas. En todo caso, por lo pronto comeremos pescado esta Semana Santa. Y que vendrá de la pesca artesanal, que son los responsables de traernos el 80% de los pescados. Lo importante será llegar a ese equilibrio del que estamos hablando. No es que sea excluyente una cosa con la otra. Todas las actividades pueden convivir siempre y cuando haya respeto, armonía, pero equilibrio sobre todo. Y claridad en la ley, Estado de Derecho y que se cumplan las normas. Muy bien, Daniel, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana.